Mi corazón está en tus manos y mi dolor es cantar, no sé cómo se ve Una flúe enamorado está volviendo, cada uno que agoniza te va Voy a pasar las noches en mi cruda sola, de la luz del alma sé que tú eres Una de las ventas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón dimensionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a perder, esas viejas tan fácil funcionarán Voy a pasar las noches en mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón dimensionado Sé que nunca lo hayas soñado, pero el tiempo es sabio y sana, no estaría entrada en mi corazón Voy a pasar las noches en mi cruda sola, de la luz del alma sé que tú eres oído Voy a pasar las noches en mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado No te voy a perdonar, yo sé que no volveré a perder, esas viejas tan fácil funcionarán Voy a pasar las noches en mi corazón ¡Suscríbete al canal!